El Evangelio de Marcos El Evangelio de Marcos Nos habla sobre este pasaje que se menciona también en Mateo y en Lucas Los tres Evangelios se llaman Sinópticos Y se llaman Sinópticos porque tienen las mismas historias El único que no tiene las historias, muchas de ellas es Juan Juan habla de siete milagros que no habla ninguno de esos tres Evangelios Pero en Marcos este pasaje es mencionado en los tres Evangelios Y es la resurrección de crisis Pero en este pasaje yo quiero que usted vea tres actitudes Que tuvieron estas mujeres que tiene la iglesia de hoy Hay tres actitudes que estas mujeres hicieron Debemos reconocer que ahí estaba María Magdalena María Magdalena era una mujer El Señor la liberó de siete demonios Estaba posesionada por demonios Y ahora la ve usted buscando a su mamá Cuando el Señor hace libre a alguien El angel lo es buscar El angel lo es seguir No hay obstáculo que lo pueda detener Cuando el Señor ha hecho un milagro sobre la lugar Así que Jesús no solo seguía solo gente Hermano Muy buena Sino gente también Gente que había pasado situaciones muy difíciles Pero también lo seguían mujeres Que tenían mucho dinero Dice que el que sostenía el ministerio de Jesús No eran los hombres El que sostenía el ministerio de Jesús Eran las mujeres Ellas vendían sus bienes para poder darle a Jesús Por eso es que el Señor se le apreció primero a quienes A las mujeres Para que la noticia corriera más rápido Pero yo le voy a hablar aquí de tres actitudes Tres actitudes que tuvieron estas mujeres Primero Estas mujeres dicen que iban en el amanecer Al sepulcro Y llevaban ¿Qué llevaban? La especie de aroma Miren estas mujeres en primer lugar Eran mujeres que no creían lo que Jesús sabía Jesús había dicho Siempre que predicaba Voy a morir Pero al tercer día Voy a resucitar Entonces estas mujeres gastaron su plata Porque habían comprado Para comprar aromas Especies aromáticas ¿Cuántos de nosotros Hermanos No le creemos a Jesús En un momento Cuando estemos en bonanza Creemos que Dios está con nosotros Pero cuando las cosas salen mal Pensamos que Dios no está Uno debe de creerle al Señor Jesús Pero a veces la iglesia es como estas mujeres Que no creen lo que Jesús Ha dicho Digan que está la parte de él Se creen Y no hay crédito Uno debe de creerle a Jesús Aunque yo no lo vea esta noche Él está con nosotros Aunque usted no lo pueda tocar El Señor está con nosotros Entonces ¿Qué tremendo es no creerle lo que Jesús? Usted sabe que hoy la gente Dice que el Señor no ha venido Que no hay un cielo Que aquí en la tierra se acaba todo Que no hay infierno Y como la gente comienza Hermano A meter eso en la mente De las personas Y las personas Llegan a creer Que no va Que no va a pasar Que no hay cielo Que no hay infierno Que todo se acaba aquí en la tierra Pero por el otro lado Hay unos que si creemos Que hay cielo Que si creemos Que va a haber arrebatamiento Que si creemos Que hay vida después de la muerte Ya conmigo a mí Si lo creo Pero hay personas que no En la Biblia se hablan de dos lugares Donde el Señor llegó Uno se llama Nazaret Y otro se llama Genesaret El capítulo 6 de Marcos Dice que en Nazaret No pudo hacer milagros Muchos milagros Por la incredulidad de la vida Pero en Genesaret Hubieron muchos Muchos milagros Entonces uno debe de entender Que la iglesia Debe de ser Una iglesia Que debe de creer De a Dios No una iglesia Que no cree En lo que el Señor Ha dicho Si Él te ha dicho Que está cerca de ti Debe de confesar Que va a estar cerca de ti Aunque la noche sea oscura El sol de justicia Todavía está radiante Y está con nosotros Diga conmigo Amén Entonces estas mujeres No creían Por eso compraron Espejas a robar Vamos a unir a Jesús La primera cosa La segunda cosa Que usted va a ver En estas mujeres Es que llevaban El pensamiento De quien iba A remover la tierra Eso quiere decir Que llevaban Una batalla A veces tenemos problemas Y pensamos ¿Cómo vamos a salir de ahí? ¿Quién nos va a sanar? ¿Quién va a obrar? ¿Quién va a traer La provisión? ¿Cómo vamos a salir de esto? Estamos hundidos Ese es el pensamiento Que tenían estas mujeres Miren Tres mujeres Y pensando ¿Cómo vamos a remover la piedra? Tres mujeres Si la roca Era demasiado grande ¿Cómo la vamos a mover? Tres mujeres Vamos a mover Esa gran roca Y cuando iba a caminar No iba a pensar ¿Cómo vamos a hacer? ¿No se da cuenta A veces que el doctor Le dice a usted Que ya no tiene Con la ciencia Y ahora ¿Cómo? ¿Y cómo salgo de eso? Y lo despide Del trabajo a uno Y comienza a pensar Tengo que pagar la renta ¿Y qué hago? O le mandan una carta Señor Quiero decirle Que ya debe mucho Y lo vamos a sacar De la casa ¿Cómo se pone usted? Así pensaba Mella ¿Qué nos va a remover La piedra? ¿Cómo vamos a poder Entrar en el sepulcro? Pero ya leímos En el capítulo 16 Que cuando llegaron Las rocas Estaba removida Todo problema No lo resuelves tú Lo resuelve Dios Todo poder Hay situaciones Que están fuera De nuestro alcance Pero tenemos Un Dios soberano Que puede hacer Línguez Diga conmigo Esta noche Por favor Dios se mueve Díganlo ¿Dónde se mueve? En las imposibilidades ¿Dónde se mueve Dios? Cuando yo digo Ya no Dios dice Ahora comienzo Mientras Pedro Tiraba las redes No pescaba nada Y pasó Toda la noche Pescando Y vino Jesús Al amanecer Le dijo ¿Han pescado algo? Como dicen los americanos ¿Vean? Nada Nada Y Jesús le dijo Vuelve a tirar la red Señor Pero toda la noche Hemos estado tirando la red Estamos cansados Y no hay nada Los pescados se ahuyentaron Pero la palabra Mi hermano Hizo algo especial En la vida ¿Y saben que dijo Pedro? En tu nombre Dijo Yo ya terminé Ustedes saben que a lo mejor Para pescar es en la noche Porque cuando está el sol Los pescados se desaparecen Se agarra un tipo Así chiquito Pero la noche Se agarra Entonces vino Vino Pedro Y le dijo Bueno en tu nombre Voy a tirar la red Y después No podía levantar la red Ahora Piense usted ¿Quién le dijo A los pesas Que se metieran ¿Quién le dijo a los pesas? Ahora es necesario De donde estén Vengan y metan Cuando tú dices Ya no se puede Dios Obra Y hermanos Por senderos Cuando las cosas Están mal Dios puede usar Hasta cuervos Para su telencia Hasta paja Los puede mandar Dios No hablamos nosotros No te preocupes Las piedras van a hablar De todos Estas mujeres Tenían en mente ¿Quién va a mover la piedra? ¿Quién va a mover la piedra? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a socorrer? ¿Quién me va a proveer? Señores Ya el Señor Lo ha hecho Por nosotros Primero Hay que creerle a Dios Y segundo Debemos de saber Que van a venir batallas Y van a venir problemas Pero ya Dios Tiene nuestra vida En el mundo de nosotros Dios nos va a socorrer Poderosamente De verdad que sí Cuando uno piensa Que ya no hay solución Dios actúa Y nos sorprende Hermano Dicen Yo pensé Que no sabía de esto Yo pensé Que ya no Como cuando yo era niño Estaba cerca De una piscina Y vino una Prima Y me metió Y yo luego Que miraba en el agua Yo dije Hasta el fondo Que me morí Y de repente Alguien me agarró El pelo Y me levantó Así nos pasa A veces Estamos con el agua Más allá De la cabeza Y pensamos Que no vamos A salir Porque no podemos Nadar Pero ahí viene Un salvavidas Nos socorre Nos saca Y nos lleva La roca Se ha removido Hermano Dios está vivo ¿Cuántas veces ha dicho usted No voy a poder Salud ¿Sabe qué hace la gente Cuando está Problemas? Se truenan los dedos Vaya Y el oficial Estaba rojo No oficial Estaba en verde Usted sabe que al policial Nunca se le ganó Nunca Estaba rojo No oficial Estaba en verde Que había Una cámara Que no hay cámaras Déme tu licencia Y me metió el ticket Y después yo fui Al juez Y yo fui a reclamar No acepto Y cuando fui a un juez ¿Cómo se declara Inocente? Y me dijo Pues tiene que venir La otra fecha Y vamos a llamar Al policía Hermano Me temblaban las manos Las manos Dios sabe ¿Y ahora qué voy a hacer? Llegó el día Entramos a la corte Y se me acercó una muchacha Y me dijo ¿Usted necesita ayuda así? Yo no sé Yo no sé hablar mucho inglés Así que ayúdenme A hablar inglés ¿Y cómo se declara? Inocente Pues cuando venga el juez Usted le dice que está Que usted se declara inocente Entonces yo me senté Me puse a orar Señor Le dije Esto está fuera de mi alcance No permitas que abra la boca No permitas que hable No lo permitas Habla tú No yo Perea por mí Señor De repente Pero la jueza Se sentó Y lo único que entendí Fue Fue mi apellido Mister Y luego Llamó al oficial Y el oficial No estaba ¿Y sabe qué dijo el juez? Go Me dijo Yo le pregunté ¿Qué dice? Que se vaya Gracias Cuando Dios está de tu lado Tu ganas Porque con Dios Somos mayoría Usted debe de saber Que la puerta Ya se abrió Y la bendición Le va a venir a usted La roca ya está quitada Nosotros tenemos victoria En Cristo Jesús Señor Algunos se levantarán Con usted No se preocupe Ya se movió Desde usted Clamó Usted sí Porque se mete Con usted Se mete Con el papá El cielo Le hace En algo a usted Debe de saber Que hay un Dios Que va A pelear Su causa Algunos Que tienen Mucho dinero Lo quieren Unviar a uno No se preocupe Usted puede Ese hombre Puede pedir Bien una tierra Pero el suyo Es el dueño De lo De la tierra Están aquí conmigo Dentro de las actitudes Estas mujeres Llegaron Y tuvieron Un Hermano Un encuentro Sobrenatural Entran y ven A un personaje De blanco Cuando el Señor Quita la roca Nos quita la venta Y nos enseña Su poder Vamos a vivir Vidas sobrenaturales Dios nos va a enseñar Cosas que No hay otra forma De poder Aprender Que el doctor Le puede decir No hay Esperanza Que Dios usa De una forma Sobrenatural Para sanar El año pasado A un hermanito Lo llevaron A un hospital Pulmones Podidos Lo pusieron Con una Le pusieron Un plástico Le dijeron Que ya no Tenía esperanza Y cuando Ya no podía Respirar Le pusieron Oxígeno Llamaron A los padres Le dijeron Señores Su hijo Ya no tiene Esperanza Le estamos Pidiendo permiso Para poder Ver Desconectado Y poder Revisar Todo Su organismo Queremos Saber Por qué Murió ¿Saben qué? Hay unos padres Vayan y pregúntenle a él Porque da tiempo Cuando los doctores Estaban hablando Con la mamá Y el papá Una hermanita Anciana Llegó a visitar Y le dijo Mira Juan Me reservo El don El señor Dice Que no te dejes Tocar por los doctores Porque él te va a sanar Así que La ancianita Se fue Los doctores Llegaron Y fueron Con este hombre Dijeron Mira Venimos Porque Ya no tienes esperanza Hay que desconectarte Y él dijo No Yo sé que Al que yo sirvo Va a venir Me va a sanar Y los doctores Dijeron que Este está Alucinando Todos los días En la mañana A las cuatro En la mañana La enfermera Abría la puerta Lo iba a ver Y se iba Todas las mañanas Una de esas mañanas Se abrió la puerta Y en lugar De ser una enfermera Era un personaje De blanco Que se acercó A la puerta Y le puso la mano En los ojos Y se murió Y cuando el hombre Abrió los ojos No tenía el plástico Encima Ni tenía el oxígeno Puesto Y se sentó En la cama Y comenzó A gritar Aleluya Y entonces Las enfermeras Se entraron Corriendo Y vieron al hermanito Sentado En la cama Y sabe Que le dijeron Ponte El oxígeno Que te vas a morir Y el dijo No El que yo dije Que me iba a visitar Me lo visitó Y hizo algo especial Y le dijeron Y los doctores Lo agarraron Y le dijeron Yo no sé Que sucedió Decían los doctores Pero hay que llevarlo Para que le tomen examen Y le tomaron Radiografía Y cuando fueron Y vieron las radiografías Los pulmones Estaban muertos No había Hermano En los pulmones Ninguna enfermedad Cuando Dios actúa Lo hace bien Para su cuerpo ¿Cuánto tiene ese Dios Esta noche acá? Tenemos que vivir Cosas sobrenaturales El día que vivas Cosas sobrenaturales Nada te podrá No ver En la presencia de Dios ¿Por qué se mueve la gente? Porque no tiene una vida Sobrenatural Cuando tienes una vida Sobrenatural Es Denle la mano A su vecino Denle la mano Y digan Necesitas tener Tu propia experiencia Necesitas tener ¿Qué? Ellas tuvieron Su propia experiencia Miren lo que le dijo El personaje ¿Por qué buscan Ustedes aquí A Jesús Si no está Ya resucitó Ya no está Entre los muertos ¿Verdad? No Pero en el versículo Número 7 Está la tercera Y entonces La tercera actitud De estas mujeres Es Vayan Digan Vayan Era un mandato Era un mandato No era opcional Vayan Y díganle a los discípulos Que los queremos ver En ese lugar ¿Claro que sí? ¿Qué hicieron ellos? ¿Cómo? No dijeron nada Se callaron Tuvieron miedo Eso es lo que pasa con nosotros La tercera actitud El mandato Está dado Pero nosotros No queremos hacer nada Mire como estas mujeres Le dijo Vayan ¿Qué fue lo que Jesús Le dijo a la iglesia Quisiera? Ir ¿Cómo? Ir Y predicar el evangelio ¿A qué? ¿Quiere decir Que no es solo el pastor? No No es solo el evangelista No Toda persona De una iglesia Que ha conocido a Cristo Debe tomar ese mandato Y comenzarlo A poner El mandato Vayan Anuncien No creen ustedes Que es bueno Que la gente sepa Al Dios Que usted tiene Como Rey Como Señor Y Salvador No creen que es bueno Que Yucaypa Sepa Que Jesús No está En una tumba Sino que vive Y reina Para siempre Y unos meses atrás A los que nos juntamos Con unos señores Mormones Le llaman Élderes Esos que hablan De blanquito Con una suburbana Y entonces Nos sentamos A platicar No discutir Porque la Biblia No se discute Y entonces Tuve la oportunidad De hablar con ellos Y La persona Con la que Yo estaba Él es un pastor Él es un pastor Mucho gusto Y le digo ¿Ustedes que enseñan? Bueno Enseñamos El hijo Morón Y a Morón Y le dije A un hombre Que se llamó José Smith ¿Y dónde está José Smith? Y me dijo Está seis pies Debajo de la tierra Le dije Pero miren Pero miren que lindo Que mi fundador No está muerto Mi fundador Está vivo Mi fundador Está conmigo Entonces yo le pregunté Díganme ¿Cómo puedo ser Dios salvo Según la religión De ustedes? ¿Cómo puedo ser Dios salvo? Miren Hay que creer En mi hijo Morón Y en las tablas De Morón Yo le dije Bueno Según la Biblia En Hechos capítulo 16 Verso recta y uno Dice Creen en el Señor Jesús Y serás ¿Cómo? ¿Santo? ¿Santo? Entonces le dije No quieren ustedes Creer en Cristo Aquí oramos por ustedes Porque el mandato Es ir Donde ustedes vayan Debe de que estén Donde ustedes vayan Transmita El Evangelio Entonces primero Nosotros Debemos de Creer la palabra De Dios Usted crea En cualquier momento Hay que ¿Por qué la gente No cree? Porque no lee Y sabe que la Biblia No dice que Hay que leer la Biblia Sino que dice Escudrilla El Espíritu Uno le dice Lea Lea Y no lee Y si no lee Dios va a escudrillar Y si no escudrilla Por eso es que No tiene fe Es Dios Si yo quiero Tener fe En Dios Tengo que Escurrir A la Biblia Cuando yo me convertí Comencé a pedirle A Dios Que me aumentara La fe Yo quiero Ver mi lado Auménteme la fe Y auménteme Nunca vino A la fe Yo pensé Que iba a vivir Como un rayo Y ahí Con un poder No pasó nada Y un día Me puse a Escudriñar La Biblia Y me encontré Con Romanos 10 17 La fe Viene Por el oír Y el oír La palabra Entonces hay que leer la Biblia Pero también hay que Escudriñar Entonces comencé a darme cuenta Los milagros Que Jesús hacía Cómo partió El mar rojo Cómo alimentó A tanta gente Con maná En todos los nices Cómo hermanos Sostuvo a un profeta Con cuervos Ahí Y cuando ya no estaban Los cuervos Agarró una viuda Y el Señor Hizo el milagro Tremendo De multiplicar La aceite Y la botiga Entonces yo comencé A ver eso Wow Ahí está el resultado Y sabe Qué pasó con mi vida Se desarrolló la fe Y entonces yo digo Si el Señor Pudo hacerlo Lo seguirá haciendo Para la gloria De Él Hay que Creerle Hay que creer Que no es la multitud La que trae el avivamiento Es un corazón Contrito y un poco Amén Amén Porque hubo avivamiento Donde Jesús Se sentó en un pozo Y le hablaba A una mujer sabanita Amén ¿Verdad que sí? Y comenzó A revolucionar Así que no es la multitud Es la gente Que está Con deseo De recibir La bendición Entonces hay que creer Segundo No hay problema Que Él no pueda quitar Mi situación difícil Que Él no pueda Resolver Cualquier problema Dios Lo puede decir Le voy a contar Un testimonio personal A mí En la trayectoria De mi parte del país Entré Por Houston A mi gracia Yo creo Que no le quedé bien Le caí bien Plan oficial Y después Que estuvimos Platicando Agarró mi pasaporte Me sacó De la fila Y me llevó A un cuartito Y me dijo Señor Lo tengo que regresar A su país Y le vamos a cancelar La misa Yo me quedé callado Como ustedes se quedaron Bajaron mi maleta Del avión La metieron En el cuarto Y yo sentado No entendía Ni lo que estaba pasando Cuando el oficial Se fue Entonces me puse Le dije Señor Tú me diste a mí El permiso De vivir Y me permitiste Medir Voy a ir Ahora Este hombre No la va a quitar La que va El que me va a cancelar Eres tú Así que Si tú das permiso Que va Y si no Actúa Y yo estaba Ahora Cuando el oficial Se sentó En su escritorio Abrió su computadora Y Me dijo Tengo que hacer Unas preguntas Y ella Puso la mano El último Momentito Y entra Un oficial Mayor Mira Le dijo No le puedes Cancelar la visa Al pastor ¿Cómo sabía El que yo era pastor? Tienes que dame Seis meses Más Así que Se levantó El oficial Y le cuadro Al otro Y me dijo Sígueme Yo soy obediente Gloria Puede llegar A la apertura Donde las cosas Ya no Y ahí va ¿Cuál de Dios? Ahí va a intervenir Dios Ahí va a decir La piedra Ya se hace Remondió No te angusties No te apenes Porque te controla Tu vida Que va de los ejércitos Él También Es su espíritu Él Si nosotros Nos metieras Como Daniel En el último momento Hasta Coronio ¿Qué haría usted? Ay padre Adiós mundo Que hasta Quiere tu vida Y el señor Viene y manda Su ángel Y le tapa la boca Aleluya Último momento Si nos pasara Como le pasó A Pedro Que lo metieron A la cárcel Con 16 soldados En el capítulo 206 Y Pedro En lugar de tener miedo Se quita la ropa Y se pone a dormir Raro ¿Quién siendo amenazado Puede dormir? Le vamos a ir A matar En la coche Usted no duerte O está en el tejado O busca el sótano O mira pero no se va Pero Pedro Se quita la ropa Y se pone a dormir Y a la medianoche Aparece un ángel Y lo toca Pedrito Sí Vamos para afuera Y ahí viene Pedro Ahora ¿Cómo hermano El soldado No se dio cuenta Que las cadenas Se quedaron ¿Cómo los 16 soldados Hermanos No se dieron cuenta Que Pedro salió Y la cosa maravillosa Es como Pedro salió Si no había llave Entonces el primero Que saboreó Puertas automáticas Fue Pedro Sí Sí Porque ¿Cómo salió? Si no tenía llave Entonces Cuando Pedro Sabroso Toda puerta cerrada Dios la puede abrir No hay nada Que Dios No hay nada Cuando llegas A la apretura Dios 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 Si te abriendo Pero hay que creer Hay que saber Que la piedra Se Y como creyentes Tenemos que Recibir la orden Y ponerla en práctica Ir por todo El mundo ¿Y qué hermano? ¿Quiénes van a predicar? Todos somos besadores ¿Sabes qué le dijo Pablo a Timoteo? Haz la obra de evangelista Cumple tú Mi misterio Uno cree que Los que deben de predicar Son los que andan por todo el mundo Predicando No Usted puede predicar Y puede ser que usted No vaya a un instituto bíblico Y que no tenga Mi hermano Conocimiento Teodoro Y que no sepa mucho Pero sabe algo Usted tiene un testimonio Dígale a la gente Yo estaba mal No podía cambiarme Encontré a Jesús Y le hice una nueva Que ya está Amén Amén Si no hay quienes prediquen Amén 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 Pues vaya No separen La obra no se puede detener Si tú no hablas Dios va a usar Amén 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 Las piedras ¿Verdad que sí? ¿Qué fue lo que dijo Jesús Cuando entró a Jerusalén? Iba cantando a la gente ¿Y qué le dijeron los fariseos? Diles que se callen Que no canten Digo si esto se callan Las piedras Hablan Dijo Amén 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 Yo me doy cuenta En los países Donde yo voy Que hasta textos Hay en las piedras Cristo vive Él reina Amén Venga Jesús Santo Dios Y la gente así Y el Señor dice Vaya hombre Vaya Miren Usted tiene el privilegio Un privilegio Usted los imagina Porque los ángeles Podían haber predicado Pero ¿Quién escogió Dios? A lo vil A lo menospreciado Y dijo Ese puede Levantenme la mano Aquí los mexicanos ¿Sabe cuántos mexicanos Hay en el distrito? Más de 21 millones ¿Cuántos mexicanos Hay en el sur? Más de 84 millones Y entre Dentro de esos 84 millones Yo lo veo a usted 84 millones Lechuelo ¿Cómo se llama? José 84 millones Divididos señores José ¿De dónde es usted? De México ¿De qué parte? De Durán José De Durán No sé Los nombres de vos Pero Dios Lo escogió Lo vio Y dijo Lo voy a traer A mi Lo voy a traer A mi hortaliza Y voy a hacer Que crezca Y voy a hacer Que produzca Y si no produce Lo voy a podar Y le voy a quitar Cosas que no están bien ¿Para qué? Para que le dé fruto Y el fruto Permanezca Y sea abundante Porque cuando usted Le predica a nadie Y se convierte Eso es una alegría En el corazón Dime Si lo ves Yo un día estaba Predicando en una iglesia Y entró un hombre Con un cuchillo De carnicero Y los hermanos Que estaban ahí parados Nadie lo agarró El hombre Para la Para la Y cuando yo Miré a la muchacha Con el gran cuchillo Digo Santo Dios Y yo Y así Hacía a los Mujeres Y así Nadie Se pedía Y llegó A adaptar Con el gran cuchillo Digo Santo Y si fuera El púlpico Así Uno le da la vuelta Pero Un cuchillo Yo mirando El hombre Como el gran cuchillo Digo La autoridad De Dios En el nombre De Jesús Le digo Pon el cuchillo Aquí Y el hombre Se me quedaba viendo Así Yo te ato Y pon el cuchillo Aquí En el nombre De Jesús Y el hombre Así Con el gran cuchillo Y yo La sana De Cristo Me cubre ¡Pum! El cuchillo Se me va a dar El cuchillo Y me puso Así en el altar Desde ahora Te incas Todos los Ah, ahora Ya con el cuchillo Todo el mundo Lo va abierto Y yo le digo ¿Por qué con el cuchillo No lo agarro? Y cuando pasó Aquí al altar Dejó el cuchillo Sacó los cigarrillos De marihuana Sacó Mastilla Y yo le digo Bueno, este hombre Es libre ya Ya en el momento Que se incónda Rendido A los pies De Jesús De Jesús Pero hay que cumplir En los hombres Estas mujeres No cumplieron En los hombres Ellas se caían ¿Cuántos de nosotros Tenemos la responsabilidad De hacer Y no lo hacemos Hay personas Que ni la familia Sabe que son Principalmente Los alrededor De su casa Aunque todos Se oyen aquí Miren A veces causa risa Pero son cosas Que pasan Aquí en Los Ángeles Usted vive En un apartamento Y todos se oyen Usted habla Del otro lado Hola Y del otro lado Se oyen Miren Yo estornudé Y nunca ¡Ay! ¡Salud! Me dijiste Una pregunta Y le dije A la humanita Ponga la radio Y póngale himno Si usted no le gusta Predicar Póngale La radio va a hablar Y la gente va a escuchar Si Dios te ha llamado A ti Y sabe que puedes hacerlo Dios te ha escogido Porque tienes Algo da Que dar No importa la edad Dios está con nosotros Para bendecirlo ¡Gracias! 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 Lléveselo a su corazón Hay que creerle a Dios No hay nada Que Dios nos pueda No lo ve Y tercero Cumple El mandato Ven Y háblame Porque el día Que Dios te llame Te lo va a demostrar ¿Están aquí conmigo? Yo quiero que lea un pasaje Y termine Libro de Ezequiel Por favor Capítulo número 3 Ezequiel Capítulo Número 3 Amen Ezequiel Capítulo Número 3 ¿Lo tienen? Mínense Versículo 18 Cuando yo dijera al impío Desierto morirás Y tú no se lo amonestas Ni le hablas Para que el impío Sea percibido De su mal camino A fin de que viva El impío morirá Por su maldad Pero 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 Demandaré ¿De dónde? Demandaré Porque el mandato ya fue dado El mandato ya fue dado Vaya Prediquen Hable Testifiquen Transmitan Lo que Dios ha hecho Sería 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 Ingrato El hombre Que sabiendo Que una serpiente Morrió a la persona Teniendo el antiguo No va No va a ser Usted sabe Que la serpiente Es el pecado ¿Cuánta fe Ha sido mordida Mordida por el pecado? Y usted tiene el antiguo La sangre Gloriosa de Jesús Vaya y divas Vaya y transmitas ¿Y sabe cuándo? Mientras estamos vivos La Biblia En el capítulo 9 de Juan Dice que hay que hacer la obra Mientras El día dure La noche viene Donde ya no se va a poder Eclesiastes dice Todo lo que te viene a la mano Para hacer Hazlo según Tus fuerzas Porque donde vas No hay ni ejército Ni guerra Ni industria Todo lo que te ve Si Dios te ha llamado a ti Sabe que eres capaz Si Dios te ha escogido a ti Es porque cree En ti Para que tú puedas transmitirle A otros De ese Señor Salvador Y el Rey de nuestra vida ¿Por qué no inclina su rostro Y oramos esta noche? Padre Tres actitudes De unas mujeres Que sé que habían Andado contigo Y que ahora El amor Las motivaba Para ir al sepulcro Habían comprado Especies aromáticas Habían gastado Pero no creían Que tú Lo que tú Habías dicho Ayúdanos a creer Tu palabra ¿Cuánto nos han Amonestado? ¿Cuánto nos han Exhortado? Ayúdanos a creer A vivir Y a poner en práctica En el nombre de Jesús Y saber que la roca Problema La lucha La batalla La circunstancia Ya tú lo has llevado En la cruz Y nos has dado El poder De ser más que vencedores Presidente La tercera cosa Es el mandato Que nos han dado Ir por todo El mundo Comenzando por casa Comenzando por Jerusalén Luego por Samaria Luego por Judea Y hasta lo último De la tierra Comenzando por nuestra familia Comenzando por los que nos rodean Luego Comenzando por los amigos Los compañeros Y luego podremos ir A otros que no conocemos Para llevarles el mensaje De salvación Danos esta noche El toque tú Y que podamos decir Como Isaías Eme aquí Envíame a mí Ese mandato Puede ser cumplido Para que veamos Una iglesia Creciente Poderosa Que conmueva Yucaipa Para que Yucaipa Sepa Que tú vives Que tú reinas Que tú estás con nosotros Que hay cosas Sobrenaturales Que vas a hacer Y que podamos ver Tanta gente Viviendo a esta iglesia Para adorarte Para sentirte Porque no se pone de pie Levanta sus manos Y adoramos a Dios juntos Levanta sus manos Que bueno que usted Le puede decir al Señor No tienes que buscar más Tal vez no lo he hecho Tal vez no he comenzado A hablar Pero ayúdame A abrir mis labios Ayúdame a transmitir A otros Lo que has hecho conmigo Lo que estás haciendo Conmigo Seamos una iglesia Evangelizadora Una iglesia misionera Una iglesia Que gana almas Una iglesia Que sale de las paredes Para que Pueda ser llevado El evangelio A otros niveles Y a otros lugares Toca la vida De tus hijos En el nombre De Jesús Levanta Mujeres y hombres Que lleven Tu palabra Lo confieso En el nombre Que sobre todo En el nombre de Jesús Por la responsabilidad De nuestra vida Por responsabilidad Inquiétanos Inquiétanos Para hacerlo Para tu gloria Para tu honra Señor Escogiste a doce Luego escogiste a setenta Luego a más de ciento veinte Pero ellos ya no están Ahora nos has escogido A nosotros Para revolucionar El mundo Padre Nos has llamado Para que otros Puedan escuchar Que tu quieres salvar Quieres transformar Las vidas De tantas personas Ayúdanos A prestarnos A ti Prestar nuestra boca Nuestros ojos Nuestros oídos Nuestras manos Que podamos dártela a ti Para que tu la uses Para la gloria Y la honra de tu nombre Es su mano levantada Padre Yo quiero pedirte Por cada hermanito Que tiene su mano levantada Que puedan creer Tu palabra Creer tus promesas Más de cuatro mil Para nosotros Que sepamos Que no hay nada Que pueda detener Tu mano Porque la roca La batalla La circunstancia Ha sido removida Y nos vas a enseñar Lo sobrenatural de ti Para que nuestra vida Crezca Y veamos Que eres un Dios De poder Y de autoridad Y ahora Danos responsabilidad Para transmitir El mensaje de Cristo Bendice a tus hijos Que donde vayan Donde lleguen Sea testimonio tuyo Para que otros te conozcan Lo confesamos Lo creemos Y lo recibimos En el nombre de Jesús Toma nuestra vida No sé si usted tiene una carga Una batalla en la noche Y quiere que oremos Y quiere que oremos por usted Por favor Acérquese La roca Ha sido removida Dios Hará El milagro Que usted está esperando Dios actuará En lo que usted Está pidiendo Él sabe tus sueños Sabe tus anhelos Sabe tus deseos Sabe tus planes Dios